Que no te gana miedo, que lo estás muy bueno Que no te, que no te, me muevo Quiero ser mal educado, pero tu opinión de verdad es que me disgusta ¿Acaso crees que mis palabras son injustas? Ay cabrón, sal de acá con esa chuma, no me gusta Refresiona un poco y ajusta tu actitud robusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!